ni netas, ni absolutamente nada. ¿Y esto por qué? Si hay alguien que todavía no ha empezado a preparar el MIR y me está viendo, o si hay alguien de los que ya habéis hecho el MIR y también me está viendo, este sentimiento se pierde. Pero yo recuerdo los percentiles y las netas llegado a un punto como prácticamente sinónimo de volatilidad en mi cabeza. Es decir, para mí no tenía sentido decir, he sacado esta nota porque dentro de mi cabeza decía, bueno, sí, pero quizá puedo bajar o quizá puedo subir, o en el siguiente me la pueden liar. Entonces, en ningún momento, ni yo mismo me sentía seguro ni diciendo mi nota en alto o diciendo los percentiles en alto o diciéndoselos a alguien porque sabía que eso podía fluctuar, no me gustaba que la gente se quedase con esa imagen ya de mí. Ah, vale, mira, este ha sacado esto, luego siempre va a sacar esto. No sé, a mí no me sentía cómodo mentalmente, no me sentía relajado y a mí no me gustaba compartir, la verdad, mucho mi puntuación. Yo lo hablaba con Carla y prácticamente se lo comentaba a mi madre que no se entraba mucho de lo que eran los percentiles, algo de lo que yo le explicaba. Le decía, bueno, un poco mejor, un poco peor, pero en general es algo que no me gusta hacer y es algo que yo tampoco os recomiendo que hagáis, pero bueno, esto supongo que es preferencia personal y cada cual, bueno, que comparta lo que quiera y que esté como se sienta a gusto. Si decidís compartir vuestras notas, vuestros percentiles, queréis hablar con vuestros amigos, yo os aconsejo, por favor, y esto ya lo he dicho en vídeos previos, ya no sé ni en qué vídeo, pero esto es muy importante, no comparéis netas, ¿vale? Por favor, no comparéis netas, comparéis, si acaso, percentiles. Oye, ¿qué percentil has sacado más o menos? ¿Y qué percentil he sacado yo? Porque eso es lo importante, no el número de netas, que esto viene un poco de la mano de la segunda duda que me habéis preguntado un montonazo de gente que yo estoy alucinando, sobre todo esto de los de Amir, me lo habéis preguntado a los últimos, que qué percentil tenéis, qué es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque el número de netas varía un montón. Yo he llegado a sacar, ahora mismo no recuerdo en qué simula con el CTIO fue, fue de los últimos, pero ya no recuerdo si fue el quinto empezando por el final, el sexto empezando por el final, hubo uno que saqué como 120 y pico netas, y mis compañeros de Amir, que sacaron un puesto equivalente al mío con un percentil equivalente al mío, estaban sacando 141 o 142. Pero yo en ningún momento ni me inmuté, simplemente pues sabía que se estaban sacando esas notas, por gente que lo ponía en internet, por gente que lo ponía en Twitter, etc. Pero bueno, yo pues decía, pues muy bien, yo sé que mis simulacros están siendo más complicados de lo normal, sé que la lía a lo mejor en alguna pregunta o lo que sea, pero yo sé que el percentil que tengo es el mismo que tienen ellos. Luego, eso es lo importante, cómo estás comparado con otros compañeros, que es lo que realmente te va a importar el día del examen. El día del examen no me dice no. Hay gente que dice no, yo es que subí, hay gente que repite, mira, a lo mejor no, yo es que he subido netas con respecto a este mío. Y sí, el problema es si ha subido puesto, que eso es lo que realmente nos interesa. El puesto al final es equivalente al percentil. O sea, ¿dónde estoy yo con respecto a otros compañeros? Eso es lo que realmente nos va a puntuar. O sea, no que hayamos subido ni más ni menos netas. Puedo haber un examen fácil, ya lo sabéis, cómo funcionan los percentiles. Puedo haber un examen fácil en el que yo aumente un montón de netas y me mantenga incluso bajo el percentil porque no haya aumentado lo suficiente, porque el examen ha sido muy fácil y viceversa. Entonces, por favor, si comparáis, comparad percentiles, ¿vale? Que no se os ocurra comparar y eso es lo que os he contestado a la mayoría que me habéis preguntado. Y luego, un consejo antes de pasar a la segunda pregunta. Bueno, esto os lo digo en la segunda pregunta. Lo que me habéis preguntado es, en este simulacro de la semana pasada de Amir, más de uno, me ha comentado que, bueno, que si la media ha subido 30 netas, que si están 107, gente de CTO, gente de Amir, gente de Mirastorios, de todo el mundo se ha enterado de esa noticia. Bueno, las redes sociales son lo que son. Y bueno, quería poner un poco mi input en esto. Os digo, las netas no son lo más importante. Y vuelvo a redundar en la primera parte de la pregunta. Da igual el número de netas que haya sacado a la gente. Lo importante es el percentil, si os estáis manteniendo. Yo recuerdo que cuando CTO empezó a sacar los simulacros difíciles, recuerdo que yo salí de ese simulacro fatal. Diciendo, hostia, la he liado. La he liado, pero un montón. Y además, el simulacro de antes no me había salido muy bien. Y yo me acuerdo que le pregunté a Carla, al salir, le dije, oye, ¿qué tal te ha salido? Ah, bueno, pues no muy mal. Y diciendo, ha sido yo que me ha parecido difícil, la he debido de liar pardísima, la he liado, la he liado, la he liado. Y recuerdo que en ese simulacro que fue difícil no es que saqué 104 netas o algo así. Y dije, ni miré el percentil. O sea, me acuerdo que ahí fue de las pocas veces que yo tapé el percentil en la página y dije, es que no lo quiero ni mirar. O sea, esto no sé qué ha debido de ser porque no es nada en conjunción con lo que veníamos sacando. Que me acuerdo que eran pues unos simulacros previos a ese yo creo que eran como hasta 140, 140 y poco netas se podía llegar a sacar de una manera más o menos razonable y fue un bajón bestial, como de 40 a 50 puntos. Es una bestialidad, vamos. Y luego resulta que tenía con ese simulacro de 104 netas tenía percentil 100. Y tenía percentil 100 pero luego, no sé, como de los 30, 40 primeros o algo así de la academia o incluso antes. Ya no me acuerdo ni qué había. Pero era súper engañoso. Y luego, el resto de gente que lo fue metiendo le fue yendo pues fatal como le tenía que ir ese simulacro. ¿Y qué pasa? Que la gente de Amir en ese mismo simulacro pues lo estaba petando con una cantidad de netas pues exorbitante, ¿sabes? Y gente de Mirasturias también, ¿vale? Mirasturias ya sabéis los que estáis dentro del puntillo que Maladro lo tiene súper bien calculado cómo suben, cómo bajan los simulacros. Es todo un proceso que además os lo explica. O sea, es súper transparente con eso. Entonces ya sabéis un poco hacia dónde os estáis dirigiendo si hacéis un buen simulacro o el simulacro que se espera de vosotros. Pero ya que en CTO se espera que fue el primer año que se introdujeron esos simulacros así difíciles en mi año y la verdad es que estábamos que no nos lo creíamos. O sea, no teníamos ni idea de qué significaba eso, de qué diablos había pasado. Pero bueno, yo miré el presentil y dije pues si es el que es ya está, no pasa nada, olvídate fuera. Entonces, por favor, esto es muy importante. No os comparéis. Y si os comparéis comparad presentiles. Y bueno, el último consejo con el que yo siempre intento contestaros si es que tengo tiempo para contestar o tengo tiempo para escribiros todo es el siguiente y es. Y esto os lo digo de corazón y no es la típica frase hecha. No os fijéis en los demás y concentraos en lo que estáis haciendo vosotros mismos. Os lo digo de corazón. De verdad, porque esto hizo algo que aplique a mí mismo. O sea, yo soy un tío así muy que va a lo mío que es no que vaya a lo mío sino que estoy muy centrado en lo que yo hago que si no sé quién sube no sé quién baja me acuerdo en el miraviso pues no me afectaba absolutamente nada. Yo iba a lo mío yo iba a mejorar lo que yo estaba haciendo iba a mejorar mi marca que es lo realmente importante. Entonces, da igual que si en clase ya sabes que tienes no sé cuánta gente por delante y te han adelantado esta vez pues no te preocupes ya adelantarás tú la siguiente o no, da igual. Simplemente no te preocupes por el resto de la gente da igual lo que haga el resto de la gente. Tú sigue tu propio progreso no hagas tracking del resto de la gente no empieces a pensar y este fíjate que parecía que era como yo y ahora subido y yo he bajado o sea se nos va la olla sobre todo en estos últimos meses del mil se nos va la olla y como dice un conocido profesor de CTO lo más importante aquí es el condón mental fuera tú vas a lo tuyo estás haciendo tu examen estás concentrado haciendo lo que haces estás mejorando tus netas o no o estás empezando a estudiar estás viendo por qué fallas sabes que eso no se va a fallar al día del examen lo que ya estás fallando ahora y eso es lo único que te tiene que contentar esto a mí fue lo que más me sirvió no fijarme en el resto de gente vale yo a ellos digo solo lo comparaba con mi novia y nada más y vale y porque nos teníamos que contar eso pues bueno por decirle hay veces que ni nos lo decíamos porque al final ya era como qué tal bien bueno vale bien yo también ala ya fuera o mal bueno pues sí pues ya regular pues venga pues fuera o sea por favor olvidaos del resto de la gente estáis vosotros solos sois vosotros solos los que vais a hacer el examen y sois vosotros los que tenéis que sacar el máximo jugo los que tenéis que sacar prácticamente agua de la piedra como se suele decir en estos últimos momentos que por lo menos os sirva esos fallos no para hundiros no para decir joder es que otro lo han acertado es que esta pregunta tiene tropecientos por ciento de aciertos y yo he sido del poco por ciento que la ha fallado no no que os sirva para pensar esto no se falla el día del examen y punto y punto y esto lo digo pensando en una cosa y ya con esto acabo el vídeo y es una pregunta del nódulo tiroideo o sea yo recuerdo que las preguntas del nódulo tiroideo en CTO pues no sé parecieron una montaña rusa pero de dificultad me refiero pero llegó un punto al final en el que ya eran cada una más difícil que la anterior y yo pensaba que sabía como diablo se manejaba el nódulo tiroideo y cada vez pues sentía que no fallaba todas las preguntas me recuerdo fallar una pregunta de nódulo tiroideo en el último examen que ponía calificada como difícil y digo bueno no pasa nada que esta era complicada mires el porcentaje 84% de aciertos y del resto ya había marcado como la opción que no había marcado ni Dios y dije ¿por qué he marcado esto? no lo entiendo y dije no pasa nada pero esto ya no lo fallo el día del MIR cogí todas las preguntas que había de nódulo tiroideo me las miré miré como todas las posibles permutaciones que había ese concepto y dije da igual lo que me pregunten porque ya no lo voy a fallar más y esa es la mentalidad que quiero que tengáis y yo creo que es lo más sano es decir coger limones y hacer limonada básicamente eso es lo que consiste en esta última vuelta si tienes algún fallo si tienes algún descontento si tienes algún descosido así que chicos de verdad os deseo lo mejor es normal fluctuar también en esto eso no lo he dicho pero de verdad es algo relativamente frecuente ¿cuánto fluctúe yo? porque es la pregunta que seguro que me vais a hacer en los comentarios 3 puntos de percentil 4 máximo puntos de percentil es lo máximo que yo fluctúe lo cual no quiere decir que se pueda sacar en el mismo puesto que yo sin fluctuar más o fluctuando menos ¿vale? que todo el mundo tiene miedo joder pues si es que yo una vez hice percentil yo que sé 40 ¿qué pasa? que ahora que estoy sacando 80 me voy a quedar con el peor que no de verdad o yo hacía 95 99 100 y una vez hice 85 ¿me voy a quedar con el 85 en vez de con el 99? que no de verdad que cada persona es un mundo entonces no hay reglas generales para nadie no os comparéis con nadie y sobre todo con don mental y a por todas que de verdad que os queda poco y ahora solo queda concentraros un abrazo y buen estudio ¿qué pasa? ¿qué pasa? que pasa con nadie